Vuelvo Vuelvo, me tengo que despedir Lo que quedará de mí son lágrimas Vuelvo, conmigo llevo tu color Qué perfume que dejaste alrededor Mis alas, ya no pueden no escuchar Que el grito sube Ah, hay que volver a empezar Retomar toda una vida va a costar Ah, ves que sigo siendo yo Lo que más miedo me da Es saber quién eres tú ¿Quién eres? Vuelvo, voces quieren opinar En el debate no sé a quién podría escuchar Vuelvo, no me puedo concentrar Si mi corazón no para de hablar Mis alas, ya no pueden percibir Que el riesgo existe Ah, hay que volver a empezar Retomar toda una vida va a costar Ah, ves que sigo siendo yo Lo que más miedo me da Lo que más miedo me da Es saber quién eres Tú No sé si me querrás Y cuando me verás Me reconocerás Me sigo siendo yo Me sigo siendo yo Y cuando me verás Me pregunto si me va a gustar El sabor que tendrás Vuelvo Todos quieren opinar En el debate no sé a quién Debo escuchar